El Autobot Wheeljack de todo el universo de Transformers podemos decir que es uno de los Autobots más importantes, más reconocidos y que ha aguantado todos estos años, ya que ha pasado mucho efecto bastante conocido, que bueno, hay personajes de Transformers que son muy importantes en algún punto y ya no vuelven a salir más, que esto también es algo que toqué en el video anterior de personajes influyentes donde toqué el tema de Bullhead, y como hay personajes que son increíblemente famosos en un tiempo y se desaparecen y vuelven. Wheeljack es un personaje que al menos visualmente gran parte del tiempo siempre se ha mantenido igual, con el mismo patrón de colores, casi el mismo patrón de moda alterno y personalidad, pero siempre ha tenido ligeros cambios desde que lo hemos visto en Generación 1, en continuidades donde ha sido muy diferente como Armada, el Babers o tal vez incluso la nueva película Rise of the Beast, pero hay un caso específico donde tal vez visualmente vemos a Wheeljack y decimos, ah, se ve igual que los demás Wheeljack, que tiene diferente. Y estamos hablando del Transformers Prime, ya que la gente que habrá visto a Transformers Prime y a este Wheeljack, me imagino que serán varios de los que estarán viendo este video, saben de que este Wheeljack visualmente se ve muy similar, pero tiene algo muy diferente, que es el Wheeljack Breaker, algo que solamente sucedió una vez y que me sorprende mucho que no se volvió a repetir como ha sido el patrón con muchos personajes que ha pasado en toda la franquicia. Y en este video les voy a explicar como Wheeljack Breaker casi fue un personaje influyente, pero solamente quedó ahí para esa serie y no se volvió a repetir. Así que sin nada más que decir, empezamos de una vez con este video cortito sobre Wheeljack y como casi fue un personaje influyente. Y es que repito, hemos visto que casi siempre Wheeljack ha sido un personaje que repite el mismo patrón, o sea, tenemos desde la serie de 1984 la de General Seguro, lo tenemos igualito en la serie de ARW, como un personaje nuevo en Transformers Armada, ya que teníamos un diseño que no se parecía para nada a Wheeljack. Los colores para nada diferente, y hasta en la personalidad era muy diferente, porque nos decían de que este personaje era como que amigo de Hot Shot y se había vuelto un Decepticon, y era una historia muy distinta, que la verdad pues yo siento que eso sí le hace falta un poquito más a la franquicia, de que tengamos como que historias y personajes un poquito cambiantes, pero yo creo que este Wheeljack llegó a cambiar totalmente todo. Hay casos donde a veces esto sucede y está bien, pero con este de Armada creo que le queda mejor que se llamara de otra manera. Luego tuvimos el Wheeljack de las películas Life Action, especialmente el del Babers primero, donde este fue un personaje que tenía como que esta especie de similitudes con Albert Einstein, pero hecho Autobot, y además por varios temas de la producción y demás, este personaje oficialmente en la película le llaman Q, aunque dentro del lore pues se llama Q Wheeljack, porque Q fue el nombre que le dio Ratchet cuando este personaje fue restaurado después de casi morir a manos de Shopway. En Transformers Animers lo tuvimos como, bueno, lo mismo, que algo interesante que le metieron acá es que es el primer Wheeljack con barba, y es que esto es algo que fue muy importante en unos años más adelante, que hasta el día de hoy todavía sigue pues siendo importante y lo siguen utilizando. Luego llega el de Transformers Prime, el punto más importante que consideraría yo para este personaje, ya que repito, visualmente lo veíamos y era como cualquier otro Wheeljack, no cambiaba nada. Pero la historia fue muy diferente porque se arriesgaron a ser a Wheeljack igualito, pero con una historia muy diferente, donde tenemos personajes que los involucran, como a Bullshit, que es su mejor amigo y compañero desde Cybertron cuando ellos eran Greckers, y hasta incluso todos estos casos de Rebendía con Optimus, con Ultramagnus, con los humanos, que es muy curioso porque, o sea, realmente Wheeljack es uno de esos poquitos personajes que siempre siguió el mismo patrón, pero para Transformers Prime cambió totalmente. Y bueno, creo que me atrevo a decirle que esta es de las versiones de Wheeljack más famosas de todos los tiempos de Transformers, siguiendo poco después de la agenda, seguro. Porque la verdad es que este Wheeljack quedó marcado para muchas personas, incluyéndome, ya que siempre decía Wheeljack y me imaginaba el Autobot con las espadas, con su máscara de batalla genial y peleando al mejor estilo de los Greckers. Pero, hasta ahí llegó. No como pasaba en otros tiempos, donde si un personaje cambiaba y se hacía relevante, o por lo menos famoso, popular dentro de la franquicia, seguían utilizando la misma fórmula hasta que la gente se cancela. Pero con Wheeljack no pasó, y a pesar de que este Wheeljack fue un éxito y a todo el mundo le encantó ver a un Wheeljack Wrecker, luego para la siguiente interacción de este personaje que tuvimos, que también fueron muchos años después, fue hasta Transformers Cyberverse, donde lo volvimos a tener con su modo robot igual, similar al de Transformers Generación 1, pero ahora con el detalle de que él sigue siendo un inventor, como lo han sido casi todos los Wheeljacks. Y además de que aquí también tenemos el detalle curioso que les dije que venía de Animated, que era que este Wheeljack tiene una barba. Así que esto es algo que ya como que cambió el personaje y se nota que este es el rumbo que sí o sí querían para Wheeljack, no lo querían volver a convertir un Wrecker como Croc, a muchos de nosotros nos hubiera gustado haber visto en otras películas. Porque luego después de esto pasaríamos para Transformers Cyberverse, que sería lo más reciente, donde también lo tenemos como un inventor. Y también igual con una barba, con este gran sentimiento de estar junto con los Autobots, ayudarle a Optimus a hacer inventos. Y realmente tenemos un capítulo muy bonito donde él se encuentra con Twitch y donde se lo vemos como que en un lado más paternal, aún siendo alguien pues que se dedica más a la ciencia. Pero sigue siendo como que una reinterpretación del de Generación 1 y está completamente alejado del The Brain. Y luego para el de Rebs and Beats, pues bueno, es muy diferente, pero aquí se entiende más, porque la verdad en las películas eso es algo bueno a veces para bien y bueno a veces para mal. Que se toma mucha libertad para los personajes y bueno, a mí el personaje de Pablo, porque creo que así todo el fandom lo llamamos y... Aquí es donde yo creo que es mejor cuando hacemos un personaje nuevo y no le cambiamos el nombre para algo que normalmente no funcione. Bueno, ya que en esta película fue muy diferente, tanto el diseño, sus colores, que era más de color café, con un poquito de color blanco, tirando como amarillento. Su mover alterno de una Volkswagen T2 también es algo que cambió completamente todo. Y bueno, el personaje sigue siendo como el nerd, ¿no? Como el estereotipo de nerd, del cerebro y todo el equipo. Y es bastante curioso porque hasta le dieron eso que es como peruano y tiene el acento latino y demás, pero hasta ahí. Y realmente pues como todos decimos, o lo hubieran llamado mejor Pablo, Pablo Bot, que creo que hubiera sido algo sumamente genial, hasta creo que lo hubiera hecho. En vez de hacer memes, creo que la gente hubiera alabado mucho más el personaje porque hubiera sido más eso, ¿no? No manchar un nombre, que diría no manchar, sino cambiar demasiado el nombre de un Willjack que todo mundo ha conocido. Y eso es lo que yo digo, si por tanto tiempo los de Hasbro se han esforzado para que Willjack sea como que este inventor, con el mismo cuerpo casi siempre. Sorprende un poco que para Rise of the Beast lo hayan hecho así, considerando que en la película de Bumblebee tuvimos un diseño, pues, bastante similar y creo que mucho mejor. Pero este personaje con este diseño puede haber servido perfecto para que se llamara Pablo o fuera un Beachcomber. Sin embargo, es un caso muy diferente, pero a lo que quiero llegar con esto es eso, de que el de Transformers Prime nunca probablemente vaya a llegar a ser adaptado otra vez a como lo vimos en esa serie que tanto nos ha gustado. Y yo quiero que en los comentarios ustedes me digan si les hubiera gustado que este Willjack de Transformers Prime, el Willjack Grecker, les hubiera gustado que fuera un personaje influyente. Que esa fuera la versión de Willjack que hubiéramos visto para los siguientes años, en Cyberverse, en Dare's Work y en Rise of the Beast. ¿Imaginan haber visto en Rise of the Beast a un Willjack Grecker? Eso si no hubiera sido genial verlo peleando con Scourge o con Nightbeard ya que ambos tienen espadas. Eso hubiera sido genial, pero bueno. Y repito, ese no es el enfoque que le querían dar a Willjack para las siguientes versiones. Pero aún así me atrevo a decir que el Willjack de Transformers Prime junto con el de Generación 1 son los dos Willjacks más recordados de toda la franquicia. Y que yo personalmente considero que ese es el Willjack que teníamos que haber tenido al menos para el futuro de la saga. O al menos comentar un poquito, que sea un inventor, pero que sea un inventor Grecker. Eso hubiera sido mucho mejor, pero lamentablemente no fue el caso. Y quiero que ustedes en los comentarios me digan que opinan sobre todo esto. Y si les hubiera gustado que Willjack fuera así o están conformes y están felices con como es Willjack hoy en día en la franquicia. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver este video. Y recuerden, no importa que te hacen de la vida, Stain, o quien estén ustedes. La vida siempre será mucho más de lo que pueden ver. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!